hola a todos bienvenidos yo soy hilda rosa y les estoy enseñando a tejer esta bonita rosa a crochet es una rosa envolvente es otro modelo nuevo que les traigo y ahorita vamos a tejer lo que es la hojita para esto vamos a tomar nuestro hilo de algodón ya hemos tejido lo que es la tira de rosa más el cáliz y ahora tomaremos nuestro hilo de algodón nuestro ganchillo 3.5 milímetros que es con el que hemos estado tejiendo esta labor y vamos a empezar a tejer lo que es la hojita vamos a dejar un buen tramo de hilo libre como esta cantidad va a estar bien son aproximadamente 8 o 10 centímetros y vamos a iniciar tejiendo nuestro nudo corredizo nuestro nudo de inicio y tejeremos 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y a partir de la segunda cadena vamos a saltar esta primera que es la que está junto al gancho y en la siguiente cadena vamos a tejer un medio punto en la cadena que sigue vamos a tomar lazada y tejeremos un medio punto alto en la siguiente vamos a tomar lazada nuevamente y tejeremos un punto alto en las tres cadenas siguientes vamos a tejer punto alto doble o punto doble alto es decir tomaremos dos lazadas nos vamos a ese punto y vamos a sacar nuestra primer lazada nuestra segunda y finalmente la tercera de este vamos a tejer tres en total ya llevamos uno dos y tres al principio se te va a ir enrollando tu hojita no te preocupes es natural luego se va a corregir en la siguiente cadena tejeremos punto alto y en la que sigue medio punto alto y finalmente en esta última vamos a tejer un medio punto en esta última para poder girar y regresar tejiendo vamos a tejer dos medios puntos más tenemos uno vamos a hacer esta colita hacia un lado y tejemos otro más bien y ahora sí podemos regresar en el siguiente punto porque ya iniciamos nuestro regreso vamos a tejer un medio punto alto en el que sigue un punto alto y nuevamente tres puntos doble alto uno en el siguiente vamos a tejer un punto alto en el que sigue un medio punto alto y finalmente un medio punto y mira aquí donde iniciamos nuestro primer punto vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a tejer ahora lo que es el contorno de nuestra hoja lo primero que haremos será aquí en esta punta vamos a subir con una cadena y vamos a tejer en ese mismo punto un medio punto tejemos dos cadenas y en el siguiente punto mira ahí está tejemos otro medio punto tejemos otro medio punto dos cadenas y tejemos otro medio punto así hasta llegar a este extremo una vez que lleguemos allá al extremo vamos a tejer medio punto una vez que lleguemos allá al extremo vamos a tejer medio punto una cadena y vamos a pasar por entre esos puntos nuestro gancho mira vamos a hacer un picot pero de solo una cadena ya tejimos la cadena tomamos lazada la pasamos a través de esos puntos y terminamos con punto deslizado así ya tenemos lo que es la puntita nos vamos al siguiente punto y tejeremos un medio punto vamos a continuar tejiendo en la misma forma en la misma forma dos cadenas y en el siguiente punto medio punto así hasta llegar nuevamente a donde hemos iniciado tejemos el último medio punto y cerramos aquí con un punto deslizado vamos a tejer cinco cadenas una dos tres cuatro cinco y a partir de la segunda cadena nos vamos a regresar con punto deslizado a través de esas cadenas así una vez que lleguemos aquí en ese mismo punto tejeremos un punto deslizado cadena de seguridad y cortaremos nuestra hebra lo suficientemente larga del tamaño de la hojita mira así así ha quedado nuestra hojita con esa forma bonita que es de rosa que tiene los piquitos alrededor ahora vamos a ocultar estas hebras aquí está el nudo de inicio mira hay que desatarlo tú no te preocupes no se va a desbaratar tu tejido desata ese primer nudo de inicio para que el tejido quede más prolijo mira ya se acercó el nudito y vamos a ocultar nuestras hebras aquí te voy a explicar primero cómo lo vamos a hacer vamos con nuestra aguja vamos a ocultar nuestra hebra aquí a lo largo de esta primer parte esta que está aquí la podemos ocultar del lado que tú quieras ya sea de este o de este mira ahí hay dos espacios dos líneas para ocultarla y esta que está acá haremos lo mismo la vamos a regresar aquí y la vamos a ocultar acá con pegamento para que así no necesitemos usar alambre y podamos tener endurecida nuestra hojita esta que está aquí nos debe llegar hasta el tallito así que vamos a atravesar hasta acá para que nuestro tallito también quede endurecido vamos a hacerlo gracias y ya una vez que esté seco tu pegamento con cuidado de no haber manchado tu hojita vas a poder recortar los extremos de tu hilo mira y tu hojita va a quedar un poquito más rígida y eso permitirá que se vea bonita en tu rosa así si has llegado hasta aquí y este vídeo te ha gustado te invito a dejármelo ahí en comentarios recuerda que en la descripción te voy a dejar cada una de las partes de este tutorial que es la rosa envolvente y el cáliz vamos a continuar con el armado de nuestra rosa te mando saludos desde tabasco méxico agradezco tu preferencia y recuerda sigue tejiendo te mando saludos desde tabasco méxico 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 te mando saludos desde tabasco méxico